El Departamento de Salud ordena a que todas las escuelas y colegios regresen a modo virtual por lo menos por dos semanas. Se caen las páginas de Facebook e Instagram. La interrupción comenzó a eso de las 5 y 30 de la tarde. El Departamento de Recreación y Deportes mantiene la autorización del 25% de los fanáticos en las competencias deportivas, pero manda a cerrar las galleras por dos semanas. Charly Aponte contrademanda a Rafael Itier por pago de regalías. De eso hablamos hoy en Lo Dijo Junior Muñiz en F Radio. El Departamento de Salud ordena a que todas las escuelas y colegios regresen a modo virtual por lo menos por dos semanas. Desde el lunes el nivel de riesgo en la isla es crítico, lo que implica que las clases deben ser exclusivamente de manera virtual, según lo establece el protocolo del Departamento de Salud. Entre los datos que ofrece el informe se incluye el sistema de alerta de Puerto Rico, establecido en el protocolo para la vigilancia del COVID-19 en el sector educativo en respuesta a la preparación de la apertura de las escuelas. El nivel de riesgo por el novel coronavirus en Puerto Rico se ha mantenido desde el lunes por tres días consecutivos en un estado crítico, tal como lo reveló anoche el último informe semanal de análisis de transmisión comunitaria de COVID que realiza el Departamento de Salud para la toma de decisiones en los planteles. Por lo que el secretario de salud Carlos Bellado acató lo que indica el protocolo de la agencia y ordenó que las escuelas públicas y privadas retomen las clases de manera virtual o a distancia por dos semanas a partir del lunes. Por otro lado y hablando de lo virtual, la internet se cae en las páginas de Facebook e Instagram. La interrupción comenzó a eso de las 5 y 30 de la tarde. Miles de usuarios, no sé si usted se dio cuenta, miles de usuarios confrontaron problemas esta tarde para conectarse en las redes sociales Facebook e Instagram. Según el portal The Verge, la interrupción comenzó a eso de las 5 y 30. Esta página no está disponible en estos momentos, decía el banner que aparecía azul con letras blancas. Puede deberse a un posible error técnico que estamos trabajando para arreglar. Trate de arreglar la página, o trate de arreglar la página, lee el mensaje que aparece una vez los usuarios intentan entrar a Facebook. Esta es la segunda vez en menos de un mes que ambas redes sociales sufren una caída momentánea. Por otro lado, el Departamento de Recreación y Deportes mantiene la autorización del 25% de los fanáticos en las competencias deportivas al aire libre. La nueva carta circular emitida por el Departamento de Recreación y Deportes, emitida a la luz de la nueva orden ejecutiva del gobierno para contener los contagios de COVID-19, mantendrá la mayoría de las actividades deportivas y recreativas previamente autorizadas, aunque ordenó el cierre inmediato de las operaciones de las calleras por un periodo por lo menos de dos semanas. El cantante Charlie Aponte respondió ayer con una contrademanda al músico Rafael Itier luego de que el 12 de marzo el juez federal Jay García Gregory denegara una moción de desestimación sometida por el intérprete con relación a la demanda que presentó el líder del Gran Combo de Puerto Rico sobre el pago de regalías a Aponte por medio del sistema de administración de derechos de autor conocida como Sound Exchange. En la moción sometida por Aponte, el artista alega que la demanda de Itier fallaba por no presentar asuntos que le proveían jurisdicción al Tribunal Federal para considerar la reclamación. En noviembre del 2019, el director de la famosa agrupación, representado por el licenciado Roberto Sueiro del Valle, sometió esta demanda en el Tribunal Federal contra Aponte por este reclamar el pago de regalías, que al entender de Itier no le corresponde según la demanda. El vocalista era solo un empleado del Gran Combo de Puerto Rico por lo que no tiene derecho a las regalías de los temas. La salida de Aponte, que se dio para tomar su rumbo como solista el 31 de diciembre del 2014, y en la demanda establece además que hacía dos años que se había originado el reclamo de Aponte por dicho pago, por ser el intérprete principal de los temas grabados por el Gran Combo de Puerto Rico. Lamentable esta guerra entre estos dos querendones de Puerto Rico, Charlie Aponte e Itier. Es lamentable. Esto es Efe Radio, Radio en tu red. Síguenos en las redes sociales, YouTube, dale a suscribir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 calles Yauco, 787-913-0000.